Vamos a comenzar hablando porque está revuelto toda la farándula, pero vamos a iniciar con Jessica Pereira y Vitaly Sánchez. ¿Qué pasó? Ay, 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 ay. ¿Qué ocurrió? Miren, pues el team Vitaly, porque saben que ella tiene un team, este team que es muy furioso, está ella aclamándole de por qué ella está últimamente como faltando a los live que hacen, yo creo que al haber tanto panelista últimamente en este programa y pocas sillas, pues una estrategia, ¿verdad?, de los productores que no van todos el mismo día, pero los seguidores de Vitaly están atacando a Jessica y como que no quieren a Jessica en alofoque, porque le dicen, incluso el marido de Vitaly subió una historia como diciéndole y tirándole una indirecta a Santiago de que la gente como que no sabe lo que lo que pierde, ¿verdad?, lo que tiene hasta que lo pierde. Hasta que lo pierde, Soleil. Entonces, eso hay que tener bien pendiente, ese detallito, porque ustedes saben que Vitaly Sánchez siempre era la reina de alofoque, el mismo Santiago le ha dado pues este don, ¿verdad?, de la reina y ahora la reina está haciendo falta cuando se ausenta. ¿Tú sabes lo que pienso? Según los cortes que yo estoy viendo en el Instagram, lo que pasa es que en los últimos días se han tratado temas meramente urbanos musicales y bien sabemos que Jessica tiene expertise. Ah, o sea, tú dices que Vitaly entonces no domina esos temas. No, ella sí sabe, ella sí sabe mucho, pero cuando hay que sacrificar en este aspecto, en el equipo que él hace, pues él se queda con Dr. Nastra, se queda con Nabil, se queda con Jessica, que quizás tienen conocimientos desde hace muchos años de lo que viene pasando en la música urbana, porque recuerda que Vitaly es una mujer sumamente talentosa, muy versátil, se ha probado en diferentes áreas, pero Jessica ha tenido un foco toda la vida y es la música urbana. Ese siempre ha sido el foco de Jessica. Bueno, yo te hiciera un poco de Melissa, porque no, yo digo que la reina de ese programa tiene que estar ahí siempre liderando, porque ellos mismos fue que la hicieron y el mismo público la clama y la quiere. Pero para ti, Jessica es una traicionera, porque el problema, claro, pero Jessica juega en el punto de ella y también juega ahí, entonces hay que ponerse claro en eso, pero esas son las cosas del juego. Es que como dice Melissa, Vitaly no tiene la capacidad. Ella sí tiene la capacidad, yo no dije eso, Vitaly sí tiene toda la capacidad del mundo. Pero para tratar temas urbano. Dije que es versátil, dije que es muy talentosa. Pero no para tratar temas urbano. Ella sí lo puede hacer, pero si tú me pones a elegir para hablar temas urbanos, Jessica, desde hace años, no es mejor, sino que desde hace años trata temas urbanos. Bueno, mientras los temas urbanos y Vitaly y esta gente en el edificio rojo, que sigan su marcha por allá, vamos nosotros también ahí, porque los canales de televisión están como que revueltos. Vamos a comenzar primero, vamos a comenzar primero, señores, porque la noticia se dio a conocer en el día de ayer que sale del aire vale por tres. Ay sí, este programa que yo no sabía que estaba al aire, porque te soy sincero, de verdad os juro a todos, los programas son muy pocos, lo que fuera del emporio telemicro que uno sabe como que existen, de verdad se lo digo. No sé si porque, o sea, aquí en telemicro por los chimas, por las cosas, que lo de fuera se enteran primero que nosotros que estamos aquí dentro, o qué, pero con estos programas de esta planta televisora hay como algo. Entonces, mira, ahí estamos viendo a Giancarlo, que dejó de cargar cartera a las divas que ella siempre andaba con ella. Y está también, no, y está también, ponme la foto. ¿Quién un cargado de cartera? Él dijo que él era un cargado de cartera. Sí, ya no, ahora es una figura, ahora es figura, ahora es figura, está en el punto de Jessica y está ahí en su página, actívate con lo famoso. Entonces, miren, este programa sale del aire, pero ¿qué pasa? Que en agosto es la información que Roberto Ángel vuelve a su programa, porque Roberto Ángel, como que últimamente está volviendo a los programas, porque tú sabes que hay que buscar esa publicidad del Estado, entonces como una forma de justificar. Son él, pero no le consta. Pero ven acá, pero ¿y qué hace? ¿Y qué hace? ¿Vale por tres? Y más, Roberto, ¿qué son? Empresas de comunicación, ¿verdad? ¿Y qué ellos pueden vender? Publicidad, no tan solo el Estado, sino empresas privadas. ¿Y la publicidad cómo es muchas veces en este país? Mixta, no es exclusiva. ¿Tú tienes publicidad? No, porque yo soy talento, me pagan por estar, yo no tengo que buscar publicidad. No, pero cuando uno está en ese anillo, como yo digo, la publicidad viene, y no de poco, de mucho, pero bueno, qué bueno que vuelve Vale por tres, para ver si vuelve otra vez a sumar los sábados, ¿verdad? Y, pues, ya ustedes saben, la información está ahí con Roberto Ángel, que vuelve. Y ahora venimos aquí a la casa, porque aquí en la casa, ¿y qué es lo que pasa? Agárrense, que está temblando la tierra. ¿Y qué es lo que pasa? O sea, Noel Ventura ya hizo públicamente que fue cancelado de la empresa Telemicro. Entonces, la gente a veces, señores, supone muchas cosas, las opiniones en la calle, de verdad, yo sé que tiene muchos seguidores. Es un joven con muchísimo trabajo, mucho talento, y ahí él expresó que le agradeciera, le agradece a la empresa por el apoyo que le dieron durante 10 meses, que es válido. Pero a veces hay que entender, señores, que los ciclos se cierran, las empresas saben por qué pasan las cosas. Nosotros estamos aquí, que somos sordados, mañana no podemos estar, pero sí usted tiene que apostar a su talento, ¿verdad? Porque yo sé que él lo va a hacer, porque es un muchacho talentoso, que, bueno, hay mucho que le gusta y otro que no, pero bueno. Pero talento sí hay. Pero talento sí hay, ¿verdad? Ya sea aquí o en otro espacio, él brillará. Así es. Entonces, la gente en la calle que se dejen de estar diciendo, porque usted no mantiene esta empresa, entonces ahora yo no entiendo, porque la gente es mala o le cae, es con lo que le coge. Lo importante es que Telemicro siempre es tema de conversación. Exactamente. Como también, supuestamente, que va María Tavares, que va Brenda para allá. Érico, pues te van a quitar a María de la opción. Ah, no, 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 no. María sigue ahí en la opción. Primicia, Érico. 13.0. Ah, bueno, miren, y otra información es, otra información, dejamos como los canales de televisión y eso, por fin se casaron Cristian Nodal y también Angélica Aguilar. Pero, ¿cómo que por fin, Joel? Esa gente empezaron ayer. No, pero se casaron ya, porque los rumores, ahora pueden dormir juntos sin tener miedo, sin que la gente hable y opine, que si se fueron por ahí. Ayer eran novios, dos días después se casaron. Cuando tú te casas así tan rápido, la gente se casa muy rápido. Sí, claro, es que el amor es loco. Es verdad. O sea, eso, tú tienes, eso, esa es la razón. Es verdad. Sí, 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 el amor es loco. Mira, por ejemplo, yo estoy soltera ahora, quién sabe si mañana te digo me casé. Es verdad. Ay, ay, ay. Cuando Melissa dice así es porque, vamos a ver, ahorita Melissa se casa. Bueno, pues ellos se casaron en una hacienda en Cuernavaca, pues, con pocos invitados. Y bueno, qué bien que eso pasó. Vamos a cambiar de información que ya no tenemos que ir y es que Jennifer López celebró, nada más y nada menos que, tú sabes cuántos años, ella, sus 55. Sus 55. Y está, mira, está como el vino, como dicen, ¿verdad? La verdad. Ay, pero lo grande, señores, que Ben Affleck no estuvo en esa boda, o sea, de que en la boda, Dios mío. Es que veo todo, sí, mira, es que ese cumpleaños fue como, ¿verdad? Como Bristol. Entonces, ahí estuvo ausente, o sea, que ella deja ya, así claramente, de que no están juntos. Tú sabes que se ha rumorado por muchísimos meses ya atrás de que ellos no están juntos, de que han tomado terapia y, bueno, pues, Jennifer López está sola. A ver qué le pasa a Jennifer López, porque como que no cuaja ningún. Jennifer López tiene que coger un cursillo de muchas de estas dominicanas aquí para que entonces, pues, pueda, ¿verdad?, a ver si un hombre ya, pues, pueda estar con ella para siempre, porque ya le llega como que un poquito, ya, ya, mira, pero ya con 55 años una gente tiene que estar acompañado, de verdad, Melisa, o sea. Pero es que si las cosas no funcionan, tú no debes de quedarte ahí, porque simplemente tienes miedo a los años, a la edad, ¿no? Claro que ella no se va a quedar ahí, no, 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 es que a ella le gusta eso, porque pues, usted con 55 años, pero, Melisa, si con 55 años usted no le ha funcionado. ¿El qué? O sea, de tener una relación. Bueno, a lo mejor como es Jennifer López, mira, ahí ella posteó esta fotografía a lo natural, que también estaba muy, 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 muy bonita. Pero bueno, es Jennifer López, como quiera hay que aplaudirlo, y ella es J. Lowe. Y mañana volvemos a echar el pulso con el cotilleo, y ahora hay más. Claro que sí, luego de la pausa comercial, Santi Contreras. Ah.